Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de review de libro o de viendo libros con Hako, como quieras llamarlo, disfrutando y motivándose con libros de ilustración. Y hoy os traigo un vídeo de Omar Lozano. ¿Quién es Omar Lozano? Pues no sé si le conoceréis. Yo le conozco por los salones del manga y demás, y le he visto en algún beerworking, que es uno de estos eventos que hay aquí en Madrid, o que había hasta la pandemia. De hecho, creo que ahora lo han empezado a hacer otra vez, tengo que informarme. Y es un pedazo de crack, es un chico latinoamericano, no sé de dónde es exactamente, lo siento, seguro que lo pone por el libro en algún lado, que es un pedazo de crack. Tuve la oportunidad de verle en uno de los salones, tuve la oportunidad de hablar con él tranquilamente en los beerworkings, y por supuesto, no podía ser de otra manera, necesité fuertemente comprar su libro de ilustraciones, que básicamente es esto, Up Till Now Sketchbook 1, que en resumidas cuentas es un popurrí de cosas que hace, y que es que me mola mucho su estilo, me mola mucho su estilo, así que tuve que comprarlo. Así que, sin más dilatación, siempre digo eso últimamente en los vídeos. Pues vamos a empezar. Ya la portada me mola mucho, me gusta mucho el estilo, porque además se le ve que... Ah, mira, la dedicatoria. Me encanta, todos los libros que tengo de ilustración están dedicados. Miro para allá porque está Coana, comiendo mortadela. Y aparte de contároslo a vosotros, lo cuento a ella. Que por cierto, acabamos de estrenar canal, que bueno, acabamos de estrenar canal hace un tiempo, que lo tendréis en la descripción. Vamos a hacer camperización de furgo y viajes locos, aventuras, va a estar muy guay. Así que nada, Omar Lozano. Paintings, bla bla bla, bla bla, contacto. Voy a ponerlo en medio, que si no, no lo veis. Es un pedazo de crack. Hace mucho que no veo cosas suyas, pero le sigo en Instagram y os lo dejaré también en la descripción para que podáis ir a echarle un ojo. Y me flipa mucho este hombre, y me flipó en su momento, porque tiene esa variedad de estilos y todos están como muy inspirados o muy... beben mucho del tema del manga y el anime. Y ya sabéis que yo empecé a dibujar con esto del manga y el anime y pues soy muy fan. Soy muy fan de todo el estilo cartoon y estas cosas y me fascina. O sea, me gusta mucho que puede trabajar desde un estilo así, como con línea y colores más tirando a planos, hasta cosas mucho más curradas, hasta cosillas que veremos más adelante sin nada de línea. De hecho, este sin línea es puro volumen y funciona súper bien. Más atmosféricas y me flipa. En este libro en concreto tiene muchos fanarts de, pues eso, de videojuegos, de rollo Catwoman, de todas estas cosicas. Y lo que más me fascina de este hombre yo creo que son las proporciones que trabaja de los personajes. Es como todo muy cartoon, muy exagerado. Muy exagerado, muy exagerado con cabeza, ¿no? Sabiendo lo que hace. Y me gusta porque yo... o sea, lo que más me gustó de este hombre es que por sus dibujos e ilustraciones. Pero no solo por eso, sino también por cómo hablaba y lo que me transmitía. Me dio la sensación de que disfrutaba muchísimo dibujando todo lo que hacía, todos los dibujos. Y me da muy buen rollo. Ya simplemente viendo los dibujos es como que me da esa sensación y me da un buen rollo que te cagas. Pero ya después de conocerle a él, que encima es un amor de persona, es un tío súper majete, dije, bueno, este tío... yo fan. Me gusta mucho, por ejemplo, este, cómo trabaja las diferentes texturitas. ¿Veis que es un toque como cartoon, pero un poco más realista? Me gustan todos esos efectitos de... eso de cambio de plano de las patitas. Me gusta mucho este, tío. Es que me da un muy buen rollo, es la cosa. Aquí, en este, que trabaja un poco más texturitas, el rollo más boceto. Soy muy fan. Buah, este me encanta. Es que está muy bien trabajado, la texturita y los volúmenes. Es muy 3D, muy... tiene ese toque Disney, es muy guay. Luego me dicen que abro demasiado los libros y que... que cómo estoy tan loco que así me estoy cargando el libro. Digo, ya. Pero es que si no lo abro no lo ves, entonces pa' acabo el vídeo. Yo por vosotros rompo mis libros un poquito solo. Los abro un poquito. No llego a romperlos, evidentemente, si no, no lo haría. Aquí hay más bocetillos sueltos, de diferentes cosicas. Este tío, o sea, por su trabajo se le ve como que tiene un imaginario, una... un coco como muy... eso, muy imaginativo. Tiene un... es como mucha variedad de... de personajes, mucha variedad de... no sé, bueno, como he dicho, también de estilos y demás, pero... no sé, se le ve como un tío... o sea, le veo como un tío con mucha imaginación. Y me mola mucho. Creo que no es demasiado conocido. Así que... qué mejor oportunidad para mostrarlo que aquí en el canal y que podáis conocerlo a alguno de vosotros. Este, por ejemplo, este Goku me flipa, me mola mucho. Es ese toque volumen, es que está muy bien trabajado a nivel atmosférico, a nivel volumen y demás. Me gusta mucho. Veamos, veamos, pasemos. Aquí hay algunos bocetillos más sucios, más alineados. Estos me molan mucho. Trabajo de tinta, me flipa la tinta. Ya lo sabéis, espero. Muy guay. Pues eso, te dibuja una moto si hace falta. Este estilo un poco más bestia, más... de proporciones más cartoon. Muy chulo. Muy dinámico todo. Me gusta porque es muy dinámico todo. Es como... es eso. Se nota que es muy de cómic, de anime, cartoon, manga. Escenarios. Muy chulo. Vamos a pasar un poco más. ¡Bum! Esto me flipa. Este rollo me flipa mucho. Es como ilustración infantil, ¿no? Un poco ese rollo, pero es que funciona muy bien. O sea, es que tiene los volúmenes muy pillados. Yo cuando le conocía a este hombre en el salón, estaba con otro artista que se llama... No sé qué, Sevilla. ¿Ernesto Sevilla? No, ese es un cómico, ¿no? El Sevilla creo que se llama, que le llaman, no sé. Que también era colegui de este y también es latinoamericano. Y habían venido juntos, pedazo de cracks los dos. Y el otro chico también trabajaba un estilo como... Muy manga y tal. Y se veía que los dos tenían un estilo súper guapo, del estilo cartoon, manga y demás. Muy, muy cracks. Personajillos. Bocetillos sueltos. Alguna criatura súper loca. Veréis que al final del todo tiene unas criaturas que molan mucho. Algunos robotillos y tal. Yo me molaría algún día hacer un libro de ilustraciones. Así súper random, con bocetos sobre todo. Porque nunca suelo enseñar los bocetos porque es como... Ya, es un boceto, ¿para qué lo voy a enseñar? Pero a mí es que me mola mucho ver los bocetos. Tendría que enseñar bocetos también. Señor de los anillos. Muy chulo. Es que me mola mucho. ¿Te gusta? Eh, sí. Trolls. Trolls loquísimos. Tiene un estilo muy guay. A mí personalmente me gusta mucho. Este. Este. Es que a ti te gusta el rollo kawaii ahí. Cute. Cute. A mí me gusta este. Con la texturita, el trabajo de línea así quebrada. Eso... Sí, me gusta. A nivel de color me gusta bastante. Están muy chulos. Muy chulos todos. Este me gusta. Vamos a taparlo un poco. Para que no nos censure el rey YouTube. Pues que YouTube está... Estos, bueno. Estos tampoco me dicen tanto. Me gusta el rollo bocetillo. Este con distintos colores. Me gusta mucho eso. Estos más sueltos también. El blanco-negro que esto lo he estado intentando jugar bastante. Inspirado un poco en cómic americano también y tal. Que es bastante complicado, la verdad. Pero mola mucho. Y este está muy bien. Está muy guay. Me gusta. Me gustan las proporciones así exageradas. Un poco de esa distorsión. Un juego de cadera muy bestia. Me mola esto. Este rollo con copics de estos de Rotu. Muy guays. Los personajes me molan mucho. Me molan mucho las proporciones que hace este hombre. Es que está muy bien hecho. Está muy bien trabajado. Distintos estilos, como digo. A ver si llegamos a las criaturas estas que digo yo. Toc, 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 toc. Tic, 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 tic. Este es muy chulo también. Es que es eso. Me gustan mucho los colores y volúmenes que hace este tío. Es muy trap. Me repito más que un disco rayado, ¿eh? Ese estilo así, como decía, un poco de ilustración infantil y tal. Este me mola mucho también estos. Muy guay. Escena. Titi, tí. A ver. Y aquí. Es que este es el estilo que a mí más me gusta. Este me parece perfecto. Brutal. Buenísimo a nivel de color y a nivel de todo. Estos estilos así como distorsionados con esos volúmenes tan bonitos. Es que me gusta mucho el trabajo de pincelada también y todo. Me flipa. Muy chulos. Chulifrescos. Simplificación máxima. Muy guay. Estos son los que me gustan a mí. Estos me flipan. O sea, me parecen súper top. Me parecen ultra pros. Me parecí brutal. T, t, t. Personajillos. Este rollo también me mola mucho. Esas siluetas negras y tal. Y... Las te mola mucho. Este es héroe, yo creo. Y aquí está. ¿Quién es ese? Y el one punch man. Súper top. Brutales. Muy, muy guay. Estos me flipan. Brutal. Muy chulo. Este es el. Ah, mira. En este sí que te mete el proceso. Muy top. Desde el bocetillo a línea y super basic. Colores. Primeros colores. Ta, ta, ta. Empieza a meter la atmósfera y hasta el acabado final. Muy guay. Me encanta. Me encanta cómo trabaja este tío. Y Goku. Sí, joder. Goku. Y aquí ya te cuenta por su vida. It's my first sketchbook. Y ya estaría. Hasta aquí el libro de Omar Lozano. Pedazo de crack. Pedazo de ilustrador. Mejor persona. Y nada. Una review más. Viendo libros de ilustración con Jacob más. Espero que os haya gustado. Si queréis que hagamos más, dejádmelo en los comentarios. Decidme cuál es la ilustración que más os ha gustado. A mí los narutos y esos me molaban mucho esos últimos. Y los personajillos y esos así distorsionados me molaban un montón. Así que nada. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Caso si no estáis suscritos, suscribíos. Si me veis cara de jodidillo es porque estoy resfriado. No es por la droga. No os droguéis, niños. Yo no me drogo. En serio. Os lo juro. Like, subscribe. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No dejéis que nadie os diga qué podéis o no podéis hacer. Nunca es tarde para empezar a dibujar. Tengo que hacer un libro de ilustración y sacar a pasear el gato. Que me dice Arganza. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.